Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy te traemos la primera parte del especial de fin de año sobre los dinosaurios descritos en este 2022, y en este video trataremos a los ornitisquios. Así que si quieres saber cuáles de estos dinosaurios fueron descritos este año y cuál es su importancia, quédate con nosotros. Número 1. BASHANOSAURUS PRIMITIVUS. El primero en nuestra lista es un dinosaurio descubierto en la villa de Laojun, en la municipalidad de Chongqing, en China central. Su nombre genérico proviene de BASHAN, que es el antiguo nombre de Chongqing, y de la raíz SAUROS, que significa lagarto. Su epíteto proviene directo del latín y significa primitivo, por lo que su nombre se traduce como lagarto de BASHAN primitivo. Esto en referencia a que se trata del estegosaurio más antiguo y primitivo conocido hasta ahora, siendo su pariente más cercano, Chongqingosaurus del Jurásico Tardío de China. BASHANOSAURUS PRIMITIVUS vivió durante el Jurásico Medio, específicamente durante el Bajo Océano, entre hace 170.9 y 168.2 millones de años. Sus fósiles proceden de la formación Shaxximiao, y su holotipo, es decir, el ejemplar que representa la especie y con el que se le describe, consta de un esqueleto parcial que consiste en un conjunto de vértebras dorsales y caudales, una escápula, placas dorsales, una púa, posiblemente del tagomizer, el escapulocoracoides, fémur, tibia, fíbula y un metatarsal, así como algunos otros elementos que no aparecen en esta fotografía. BASHANOSAURUS PRIMITIVUS medía poco más de 3 metros de longitud, lo que es esperable para ser un estegosaurio basal. Número 2. BISTICERATOPS PHROESERUM Este dinosaurio fue descubierto en lo que hoy es el noreste de Nuevo México, Estados Unidos. Su nombre de género proviene de la reserva natural Bisti de Natsin, de donde se recuperaron los fósiles, y combina las raíces Keras, cuerno, y Ops, cara. Su epíteto está dedicado al difunto Edgar Froese, fundador del grupo musical Tangerine Dream, y a su hijo Jerome Froese, fundador de la banda Loom, por lo que el nombre de este dinosaurio se traduce como el cara con cuernos de Bisti de los Froese. El holotipo de Bisticeratops consta de un cráneo bastante completo que permitió reconocerlo como un ceratópsido de la subfamilia Casmosaurine, aquellos que poseen cuernos suprorbitales grandes, y particularmente como uno de los avanzados, siendo un pariente más o menos cercano de los géneros Anquiceratops y Arrinoceratops. Los fósiles de Bisticeratops proceden de la formación Kirtland, y tienen una antigüedad aproximada de 74 millones de años, lo que corresponde al Campaniano tardío. Bisticeratops fue un ceratópsio de poco más de 4 metros y medio de longitud, que mejora nuestro entendimiento del surgimiento de la tribu Triceratopsini, y del paso de los casmosaurinos primitivos a los casmosaurinos avanzados durante la fase final del Cretácico. Número 3. Gualasaurus australis. En este puesto tenemos a un dinosaurio recombinado, es decir, uno que no parte de fósiles nuevos, sino de reexaminar fósiles asignados previamente a otros dinosaurios, específicamente a Cercenosaurus cuerneri. El nombre del género deriva del Mapudungun wala, y significa pato, por lo que Walasaurus australis se traduce como lagarto pato del sur. El holotipo consta de huesos craneales, vértebras, costillas, parte de las patas y parte de la cadera. Asimismo, se refieren otros ejemplares que incluyen el maxilar, premaxilar, jugal y parte de la cadera. El análisis filogenético de estos restos ubica a Walasaurus como un pariente cercano de Cercenosaurus, pero distinto, siendo ambos parte de la familia Hadrosauride y de la subfamilia Saurolophine, que contenía formas sin crestas craneales y con narices anchas. Este dinosaurio medía aproximadamente unos 6 metros de largo. Sus restos fueron descubiertos en la formación Los Alamitos, en la provincia de Río Negro, Argentina, y vivió hace aproximadamente 85 millones de años. Número 4. Kelumapusaura machi. Este dinosaurio fue descrito en el mismo trabajo que Walasaurus. Su nombre deriva del mapudungun kelumapu, que significa tierra roja, en referencia a los sedimentos de los que se extrajeron los fósiles de este dinosaurio pico de pato. Su epíteto también deriva del mapudungun y significa chamán, por lo que su nombre se traduce como lagarto de la tierra roja chamán. Su holotipo consta de un cráneo parcial, una vértebra cervical, una placa external, una costilla external, parte de la cadera y una vértebra caudal fragmentaria. Otros ejemplares considerados como paratipos dan una mejor idea del esqueleto y se muestran aquí en blanco. Justamente, uno de estos paratipos sugiere que el holotipo era solo un ejemplar inmaduro que medía poco más de 5 metros, pero que la especie podía alcanzar más de 8 metros y medio de largo. Los fósiles de kelumapu saura fueron descubiertos en la provincia Río Negro, en Argentina. Provienen de la formación Allen y datan del último piso del Cretácico, con lo que tienen una antigüedad de entre 73 y 69 millones de años. El análisis filogenético sugiere que kelumapu saura y Gualasaurus eran parientes cercanos, junto a Bonapartesaurus y Cercenosaurus, siendo todos estos parte de un intercambio biótico procedente de América del Norte y que tomó lugar durante el Campaniano. Número 5. Iyuku Ratti. En este puesto tenemos un ornitópodo iguanodontio conocido por múltiples restos fósiles de varios individuos, en su mayoría juveniles, y que fue descubierto en un lecho fosilífero producto de una mortandad estacional. Los fósiles provienen de la formación Kirkwood y datan del Cretácico temprano, de entre hace 140 y 125 millones de años aproximadamente. El nombre genérico de este dinosaurio deriva del idioma Shosa y significa pollito o recién eclosionado, y su epíteto está dedicado al Dr. Michael Rath por sus contribuciones a la paleontología de Sudáfrica. Por ello, el nombre de este dinosaurio se puede traducir como el recién nacido del Dr. Rath. Esto hace referencia a los múltiples juveniles conocidos de este dinosaurio. El holotipo representa a un ejemplar adulto, a subadulto, y consta de un esqueleto parcial que contiene parte del cráneo, patas y columna vertebral. Iyuku Ratti medía poco más de 4 metros de largo cuando adulto. El estudio de su lecho fosilífero sugiere que esta parte de Sudáfrica experimentaba un clima marcadamente estacional durante el Cretácico temprano, mismo que producía mortandades como las vistas en Iyuku. Número 6. Yakapil Kanyukura. En este puesto tenemos a un dinosaurio muy inusual. Su nombre genérico deriva del idioma telhueche norteño y significa portador de escudo. Por otra parte, el epíteto deriva del mapudungún cañú, cresta, y cura, roca, por lo que su nombre se traduce como portador de escudo con cresta de roca. Esto último hace referencia a la peculiar cresta mandibular que caracteriza a esta especie y que le daba una mandíbula muy gruesa y única. El holotipo de este Chad consta de un esqueleto parcial que fue descubierto en la provincia Río Negro, en Argentina, y cuyos fósiles pertenecen a la formación Candeleros, por lo que Yakapil tiene una antigüedad aproximada de entre 97 y 94 millones de años. Yakapil Kanyukura medía poco más de metro y medio de largo, pero era un gigante en otros términos, pues el análisis filogenético lo ubica como un tireóforo basal, emparentado a géneros como Celidosaurus del Jurásico del Reino Unido. Sin embargo, por su presencia tardía en el Cretácico de Sudamérica, este representa una radiación previamente desconocida de este tipo de dinosaurio en el cono sur, algo que queda al descubierto además porque era un bípedo obligado, algo que comparte con los primeros dinosaurios acorazados pero no con los más tardíos. Su rareza extrema ha hecho que muchos duden de su posicionamiento filogenético, e incluso sugieran que se trata de un ceratópsido acorazado, algo que es inverosímil si consideramos que a. no hay ceratópsidos en Sudamérica y b. tampoco se conocen ceratópsidos acorazados en ninguna otra parte, pero que cuadra con una radiación previamente desconocida de tireóforos muy raros en Sudamérica, representada no solo por Jaccapil, sino por Stegouros elegancen, descrito el año pasado y otros que veremos más adelante. Número 7. Maléfica de Gertie. Aunque pudiera parecer que este dinosaurio está dedicado a la villana de Disney, en realidad no es así. El nombre del género deriva de latín maléfica y significa bruja. Esto porque el sitio fósil de este dinosaurio se llama Cañón Bruja o Cañón de la Bruja y está localizado en la formación aguja en Texas. El epíteto está dedicado a Frank Descartes, encargado del Parque Nacional Big Bend y descubridor del fósil. Y hablando de este, el holotipo consta únicamente de un maxilar, pero este es lo suficientemente distinto e informativo que gracias a él sabemos que Maléfica era un dinosaurio pico de pato pero primitivo, tanto que no pertenecía a ninguna de las dos subfamilias principales, ni a la de los crestados lambiosaurinos, ni a la de los narigones saurolofinos. Maléfica de Gertie vivió entre hace 81 y medio y 76.9 millones de años aproximadamente, y nos muestra que no todos los pico de pato tardíos pertenecían a uno de los dos grupos principales. Número 8. Napaisaurus guanxiensis. El nombre de este dinosaurio se traduce como lagarto de la cuenca napay de guanxi, esto en referencia al sitio donde fue descubierto, en el sur de China. Se trata de un iguanodontio estiracosterno, o sea, similar a un iguanodon. Su holotipo consta de un ileón bastante completo, descubierto en sedimentos de la formación Shinglong. Napaisaurus medía cerca de 4 metros de largo y vivió entre hace 120 y 100 millones de años aproximadamente. Número 9. Nevadadromeus schmitty. El nombre de este dinosaurio se traduce como corredor de Nevada del Dr. Schmidt. El Dr. James Schmidt se encargó de describir la geología de la formación Willow Tank, que es de donde se encontraron los fósiles de Nevadadromeus. Estos constan de dos fémures parciales, centros de vértebras dorsales y fragmentos de los huesos del pie. Estos fósiles tienen una antigüedad de entre 100.5 y 93.9 millones de años. El corredor de Nevada era un dinosaurio pequeño, de poco más de metro y medio de largo. Número 10. Patagopelta cristata. Nuestro siguiente dinosaurio fue descrito a partir de una colección bastante amplia de restos fósiles recolectados durante varios años. El holotipo consta de osteodermos del anillo cervical, pero también se le conocen otros osteodermos, vértebras dorsales, sacras y caudales, así como elementos de las patas y dientes. Todo esto indica a un sorpresivo anquilosaurio de la familia nodosauride. Y es sorpresivo porque previamente no se tenían registros confiables de este grupo de tirióforos en Sudamérica, ya que se sostenía que este grupo de dinosaurios acorazados era exclusivo de la Eurasia. Patagopelta era un pariente cercano de Sauropelta y del notorio Borealopelta, ambos de América del Norte. El nombre del género deriva de Patago, en alusión al sitio de su descubrimiento, la Patagonia Argentina, y del griego Pelta, escudo. El epíteto deriva de latín y significa crestado. Esto hace referencia a las crestas del fémur y osteodermos del anillo cervical, que son característicos, por lo que el nombre de la especie se traduce como escudo de la Patagonia con crestas. Patagopelta era un nodosaurido pequeñito, pues casi llegaba a los 2 metros de longitud, lo cual, por los recientes hallazgos de tirióforos, ya no es tan notable. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en Sudamérica eran tan pequeñitos? Los restos fósiles de Patagopelta fueron descubiertos en Salitral Moreno, en la provincia de Río Negro, en sedimentos de la formación Allen, por lo que vivió entre hace 73 y 69 millones de años. Número 11. Sierra Ceratops turneri. El nombre del género de este ceratópsido deriva del sitio de su descubrimiento, en el condado Sierra, localizado al suroeste de Nuevo México. Su epíteto está dedicado al señor Ted Turner, dueño de las tierras donde se excavó al holotipo, por lo que el nombre de esta especie se traduce como cara con cuernos del condado Sierra del señor Ted Turner. El holotipo de la especie está representado por un esqueleto parcial, excavado de la formación Hull Lake, que data del límite Campaniano-Mastrichtiano, de hace unos 72.1 millones de años. Sierra Ceratops formaba parte de la subfamilia Casmosaurine y estaba cercanamente emparentado a Bravo Ceratops y a Coahuila Ceratops de México. Como estos, era un ceratópsio de talla mediana, con cerca de 6 y medio metros de longitud. Como ocurre con otros ceratópsidos con golas conocidas, la disposición de esta y sus accesorios dan cuenta de un dinosaurio completamente diferente de lo previamente conocido. Número 12. Transilvanosaurus platicefalus. Este dinosaurio es conocido únicamente por un cráneo fragmentado que consta de la parte trasera del mismo y parte de los frontales. Sus restos fueron recuperados de la cuenca de Hateg en Rumanía, y como pueden imaginarse por el nombre, esta región era conocida otrora como Transilvania. Su epíteto hace referencia a los frontales planos, y su nombre completo se traduce como lagarto de Transilvania con cabeza plana. Transilvanosaurus era parte de la familia Rhabdodontide, un grupo de ornitópodos pequeños y bastante exitosos, pero poco conocidos aún. Este dinosaurio vivió aproximadamente hace 68 millones de años. Era un dinosaurio más o menos pequeño, de poco más de metro y medio de largo. Su descripción amplía nuestro conocimiento de los dinosaurios de Hateg, un ecosistema insular bastante peculiar con gigantes y enanos de diferentes grupos. Número 13. Yuxisaurus copchiqui. El último dinosaurio en nuestra lista es también el último tirióforo de la misma. Su nombre de género alude a la prefectura de Yuxi, donde se descubrieron sus restos, y el epíteto está dedicado al Dr. John J. Copchic, por lo que el nombre de la especie se traduce como lagarto de Yuxi del Dr. Copchic. Yuxisaurus era un tirióforo descrito a partir de un esqueleto parcial, procedente de sedimentos de la formación Fengxiae, excavado cerca de la villa de Yaojia Dian, en la provincia de Yunnan, al sur de China. Se le estima una antigüedad de entre 192.9 y 184.2 millones de años, en el Jurásico Temprano. Los análisis filogenéticos lo ubican como un tirióforo basal, emparentado a Célidosaurus, que vivió más o menos por la misma época, pero en el Reino Unido. Como este, Yuxisaurus era pequeño y medía cerca de 2 metros de largo. Su descubrimiento abona a entender mejor el origen y radiación temprana de los dinosaurios acorazados. Así, este año, los ornitisquios más destacables fueron sin duda formas tempranas de grupos conocidos y extrañísimos migrantes sudamericanos que no esperábamos en absoluto, en especial a este pequeñín con bracitos de Terex. Sin duda, fue un buen año para la paleontología de dinosaurios con caderas de ave. Esperemos a ver qué nos trae el siguiente año. Antes de irnos, quisiera felicitar a los ganadores del concurso de paleoarte por los 5 años de Arcaia Art. Así que, felicidades a... Carlos Espinosa, por su obra, con estos Cinosaurópterics. A Francisco Gómez, por su obra, con estos Girafatitan Brancay, asustando a estos Alosaurios. Y a Marcos Piña, por este Piro Raptor Olympus, protegiendo su unidad en un incendio. Y ahora sí, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no te olvides de dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para saber cuándo subimos un nuevo video. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros Patreons. Esto fue Paleos, la historia de los ornitisquios del 2022 en la Tierra.